Muy buenos días, bueno, muchas gracias por acercarse esta mañana al Salón Blanco de la Municipalidad para llevar este mensaje a toda la ciudad de Salto. En principio, bueno, hemos postergado una vez más, lamentablemente, la fiesta de la Tortita Negra porque ya estaba todo listo, todo preparado para que la fiesta se haga y el pronóstico del tiempo nos indicaba que iba a llover durante toda la jornada del domingo y parte de la madrugada del lunes, no fue así, pero el riesgo que corríamos era muy alto porque pensando en todas las personas que tenían que invertir dinero en producción, en materia prima y demás bueno, decidimos postergar la fiesta, se ha publicado como fecha de postergación el día 4 de diciembre ese día no se va a hacer la fiesta de la Tortita Negra, vamos a rectificar esa fecha la vamos a postergar para el cierre de la temporada de verano en el mes de marzo respetando el calendario y el cronograma de todos los eventos que hay en Salto y de fiestas provinciales y nacionales así que la fiesta de la Tortita Negra se va a hacer en el mes de marzo para dar cierre a la temporada de verano ya vamos a dar la fecha oportunamente ¿Por qué los artistas o quizás por la grilla de moda? probablemente la grilla se renueve porque ya incluso para el 4 de diciembre muchos de los que iban a estar presentes no iban a poder estar y vamos a reprogramar la fecha y en base a eso la grilla también por lo pronto tenemos mucha actividad todos los fines de semana que quedan del año y todos los de enero y todos los de febrero por ejemplo este viernes llega una hora de teatro de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires tengo un muerto en un placar las entradas son limitadas va a ser en la sociedad francesa están a disposición en la Casa de la Cultura con entrada libre y gratuita pueden acercarse quienes gusten a retirar su entrada para asistir el viernes a las 21 horas a ver esta comedia que llega de Capital Federal reitero, con entrada libre y gratuita de la mano del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires también el viernes este 25 a partir de las 6 y media va a estar nuevamente la radio abierta por el día de la erradicación de la violencia contra la mujer va a haber tres bloques va a haber artistas va a haber comunicadores así que bueno también la van a poder sintonizar por la radio municipal bueno y el día 27 de noviembre a las 7 de la tarde el domingo tenemos la audición de fin de año de la Escuela de Música Municipal tuvo su primera jornada en el Teatro Roma maravillosa la segunda jornada y final es el día 27 desde las 19 horas en calle Mitre en la cuadra de la Escuela de Música Municipal invitamos a todas las personas que quieran ir con entrada libre y gratuita a disfrutar de este gran evento de un montón de formaciones de la Escuela de Música del Valerian Co y un montón de sorpresas el día 4 de noviembre llega la fiesta del pueblo de Arroyo Dulce también para compartir una jornada desde temprano y toda la tarde y noche diciembre perdón 4 de diciembre el día 8 de diciembre vamos a estar viajando a La Plata con la orquesta Corazón Tanguero porque van a estar participando de la apertura oficial del Festival Abrazados al Tango Provincial Edición La Plata con la presencia de la Ministra de Cultura y todas las autoridades de la Provincia de Buenos Aires contarles el orgullo de que Corazón Tanguero la orquesta de tango de la Escuela de Música Municipal va a estar inaugurando el Festival Provincial en el Teatro Argentino de La Plata el 9, 10 y 11 de diciembre tenemos reunión de amigos el encuentro de Hot Rod que como cada año se hace en el Camping Municipal que reúne a tantísima gente que nos visita y de nuestra ciudad 9, 10 y 11 de diciembre en el Camping Municipal con entrada libre y gratuita y bueno ya después Enero-Febrero Enero-Febrero tenemos una nueva edición un nuevo programa para este verano denominado Música en el Tobin consiste en los domingos patio gastronómico y música para que todas las personas puedan disfrutar del espacio público del Parque Tobin que tan tan grato es para todas las personas de Salto disfrutar una rica comida y varios espectáculos cada domingo vamos a ir anticipando dando la programación a medida que se vayan acercando cada una de las fechas esto va a ser los domingos de Enero y de Febrero y 24 y 25 de Enero la Fiesta del Pueblo es martes y miércoles y después el sábado lo siguiente el desfile de Centros Tradicionalistas ese es un poco un poco el panorama de lo que viene va a estar todo en redes sociales y en los medios todo cada uno de los de las actividades y el detalle de de cada una de las de las actividades sí y agrego que todavía no hay fecha es a confirmar pero también durante el verano va a haber un nuevo festival organizado por la Oficina de Juventudes enfocado a los jóvenes que va a ser en la Plaza Arbolito que está frente a la Costanera se está reacondicionando y poniendo el valor el el playón así que bueno también va a estar esa movida presentada en las redes estos son los eventos de acá a Febrero más grandes digamos los eventos masivos después hay una cantidad enorme de eventos más pequeños del sector independiente o privado siempre en colaboración con la Dirección de Cultura quiero decir la Dirección de Cultura en colaboración con la cantidad de peñas y festivales y eventos que hay durante cada uno de los fines de semana durante todo el año se viene también el cierre del concurso Antonio Dalmaceto el cierre del curso de Logra Agrícola hay un montón de eventos pero acabamos de mencionar los más los más grandes del curso en el curso de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.